CRECEN RUMORES DE LA SALIDA DE ION DE BABY MONSTER Tras el pronunciamiento oficial de YG Entertainment, al ponerle finalmente un mes de debut a la nueva agrupación de la agencia, un nuevo avistamiento de las miembros permite especular y reforzar que los rumores de la posible salida de ION del grupo son ciertos. Y es que las especulaciones en torno a la salida de ION ya vienen desde hace unas semanas. Y pese a que la agencia anunció de manera muy general que ION sí se prepara para el debut, la sorpresiva exclusión de la miembro de las actividades de BABY MONSTER mantiene en suspenso qué ocurrirá con la integrante del grupo. Ya que desde hace un tiempo, ION no aparece ni en el perfil oficial de BABY MONSTER, ni las acompaña en actividades no oficiales del grupo. Y el reciente avistamiento de solo 6 miembros en el edificio de YG genera aún más duda de qué ocurrió realmente con ella. Así que déjame tus comentarios. ¿Crees que ION debutará sí o sí con BABY MONSTER? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!